La pareja San Petrina, acusada de cometer un millonario fraude, fue vinculada a proceso la tarde de este jueves por un juez de control, quien encontró los elementos suficientes para ubicarlos como sospechosos de estafar a siete empresarios por un monto de más de 200 millones de pesos. El juez de control, Pedro López Medrano, dictó el auto de vinculación a proceso en contra de Jesús N. y Lorena N., pareja originaria de San Pedro Garza García, Nuevo León, acusados de estafar a siete empresarios mediante proyectos de inversión. Durante la audiencia que se desarrolló la mañana de este jueves, el Ministerio Público aportó datos de prueba con los que se ubica a la pareja como los principales sospechosos de cometer el delito que se les imputa. Tras escuchar el debate entre los abogados de la defensa y la representación social, el juez resolvió dictando la vinculación a proceso de Jesús y Lorena, al considerar que existen los elementos suficientes en su contra para sujetarlos a un proceso penal. El juez de control concedió un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, durante el cual los abogados de la defensa tendrán la oportunidad de aportar más pruebas para demostrar la inocencia de sus representados. El juez prorrogó las medidas cautelares impuestas a la pareja con anterioridad. Jesús permanecerá internado en el centro penitenciario el resto del proceso, mientras que Lorena tendrá que presentarse ante la autoridad judicial de forma periódica. A Jesús y Lorena se les adjudica un fraude millonario en contra de siete empresarios, a quienes estafaron mediante un esquema de inversiones que nunca se realizaron. El monto aproximado podría superar los 200 millones de pesos. Con imágenes de Miguel Osorio, para Telezócalo, Luis Durón.